... Bueno, estamos hoy, 29 de enero, recordando que el 31 de enero se cumple en dos años de la desaparición de Luciano. Es una actividad cultural en defensa de los derechos humanos y lo que intentamos es acercar la cultura a los barrios, qué es lo que realmente hace falta, brindar oportunidades para que los chicos se sientan contenidos y para que sientan que hay personas que tratamos de buscar otra realidad para ellos. La intención es humilde, esta jornada es humilde, está hecha con mucho esfuerzo, le estamos poniendo el corazón y lo que queremos es que todos los vecinos participen porque estamos hartos de ver que todos los días se mata un chico. Creo que la forma es esta, ocupando los espacios públicos, apoderándonos de ellos, haciendo salir a la gente a la calle, brindándole arte, arte es alegría, arte tiene que ser compromiso, no tiene que ser un arte moderno y totalmente abstracto, tiene que ser este arte, el arte del pueblo, a servicio del pueblo y para salir a defender los derechos humanos de todos los que están sufriendo las violaciones de sus derechos. Bueno, yo soy de por acá y me enteré fácilmente cuando empezaron a repartir panfletos, volantes y todo eso, es que iban a tocar un par de bandas y que se iba a hacer por el tema de Luciano Arruba. Y bueno, de Luciano Arruba lo sé porque apenas se empezó a ser popular por la madre, los familiares que empezaron a decirnos qué pasó y ya es muy obvio que la policía de acá no es el primer chico que desaparece y tampoco es la primera vez que la policía de acá se manda una cagada. Algunas personas lamentablemente siguen diciendo que el pibe es un negro, que el pibe no lo desapareció la policía, pero todo el mundo sabe que es verdad que lo desapareció la policía, que la policía manda afanar a los pibes, que es verdad, que presiona a personas, que el pibe no era chorro, que el pibe era un pibe de bien y no... Por lo que tengo entendido, parece que la policía siempre fue corrupta en realidad, siempre fue como un ente de manipulación por parte del Estado. Todo, nada, una... ¿cómo te puedo decir? Criminaliza la pobreza más que nada, porque siempre el hecho de querer agarrar a los típicos que son los negritos, ¿viste? Nada. Soy Omar de Locu Pocu, pertenezco a una banda y apoyo el recital. Conocemos la zona donde vivía Luciano, nos criamos en esa zona y no lo podemos creer, en este momento estamos muy angustiados, porque siempre nosotros como chicos que pertenecemos a un movimiento cultural, de alguna manera u otra siempre estuvimos enfrentados con la policía, o porque somos pibes de la esquina o porque somos pibes del barrio y nos gusta tocar la guitarra y cantar. Conocemos a todos los policías, nos pararon miles de veces, nos piden documentos, como quien dice, nos rompen las bolas, siempre que lo ven nos rompen las bolas. Esta policía que viene y siempre lleva a las personas que... o no tiene que llevar a los que trabajan. Sí, no tengo... como le dijo, como le dijo. La mayoría tenés un sábado, un domingo para estar tranquilo, y vienen y te molestan igual. Entonces, la policía no te tiene que joder, ni te tiene que molestar. A nosotros nos ha llevado más de una vez, 12 horas, 13 horas, sabemos lo que es, por eso nos sentimos identificados con Luciano. Los casos se juntan y nos tenemos que unir, porque no queda otra, porque es la única manera de juntarnos para poder luchar. Y, bueno, en el caso de Matías Pena, yo no soy la mamá, pero es como si lo fuera, porque lo conocimos de chiquitito, no solamente que lo conocimos de chiquitito, no se merece una persona ser muerta como se dice, como según la policía se suicidó, pero sabemos que no es así. Por ejemplo, él apareció ahorcado en la celda a un metro cincuenta y cinco cuando él medía uno ochenta y cinco. No tenía motivos para ahorcarse. Tenía tres hijos chiquititos, a los cuales él quería mucho. La vida de él fue muy dura, pero estamos todos en lo mismo. Pedimos justicia y no la vemos como a Luciano, que hace dos años de su ausencia, de su desaparición. Matías va a ser un año y todo es así. O sea, luchamos, gritamos, hacemos marchas, hacemos festivales, pero la justicia no aparece. Tenemos la fuerza de seguir luchando, no vamos a parar de luchar. Pidiendo justicia por él y por todos, por unirnos en la lucha que es común a todos y seguir marchando y seguir pidiendo justicia. Bueno, Vanessa siempre con nosotros fue muy solidaria, fue una de las primeras personas que se acercó cuando pasó lo de Matías. A raíz de eso conocimos muchos casos, estuvimos con Carla Lacorte, lo de Rubén Carvallo. Uno desgraciadamente empieza a conectarse con esa gente cuando pasa algo así tan grave. Que hay que empezar a comprometerse con estas cosas para que no sigan pasando más. Bueno, vinimos al festival por los dos años de la desaparición de Luciano Arruga. Que, bueno, sabemos que es un joven de acá del barrio que fue apresado por la policía y asesinado por la policía. Desapareció, bueno, en realidad no lo sabemos eso, pero me parece que sí. Desapareció hace dos años, estaba caminando por la calle. Y, bueno, nosotros en general apoyamos este tipo de movidas que nos parecen justas, que nos parecen causas justas por las cuales luchar, denunciar, estar presente, ocupar la calle, ocupar el espacio público, que la gente se entere de lo que pasa. Digo, esto no sale ahora, está saliendo por ahí en algunos medios, pero en general estos casos, digamos, de pibes que asesinan a la policía, en el conurbano, en Capital, pasan desapercibidos. Y la verdad que nos terminamos enterando más bien los que participamos, los que militamos, y queda en un círculo chiquito, entonces está bueno hacer cosas en la calle para que toda la gente pueda participar y sepa lo que pasó. Así que, bueno, venimos a repudiar que no haya ninguno en la cárcel, a pedir justicia por Luciano Arruga, y a seguir construyendo en la calle por todas las causas justas que nos parezcan, como esta. Soy Alejandrina Barri, soy hija de desaparecidos, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y militante del PTS. Para nosotros es una jornada de lucha, porque son dos años sin que sepamos nada de qué pasó con Luciano, habiendo pruebas contundentes en la causa de que Luciano estuvo en el destacamento, de que Luciano luego fue trasladado a la Comisaría Quintana, que ahí fue asesinado, y había un solo policía que esté preso ni siquiera procesado. Lo que demuestra una gran complicidad, digo, tanto del Poder Judicial como del Poder Político, en todos los casos que tengan que ver con la represión a la juventud. Hace un rato tuvimos una provocación por parte de gendarmes que se instalaron acá y empezaron a detener jóvenes que venían participando del festival. Digo, que ante nuestra intervención, donde pudimos echarlos, logramos parar este ataque que estaban haciendo. Digo, pero que es parte, digo, yo creo que estos dos años de Luciano se cumplen al revés, digo, con el pedido que veníamos haciendo nosotros, que era, fuera la militarización, fuera la policía de nuestros barrios, de un incremento represivo que es parte de una política estatal que está habiendo, digo, que se expresa tanto, digo, en sectores de los partidos políticos de derecha, abiertamente, como de Narváez, Macri, como hoy lo ha tomado el Gobierno Nacional. Digo, en lo que significa esto, esta campaña reaccionaria contra la juventud, la baja de la imputabilidad, mintiendo abiertamente las estadísticas, mostrando un caso y repitiéndolo por miles para que se difunda la opinión pública que el gran problema en la Argentina es la inseguridad por parte de los jóvenes y lo que no se dice, que en realidad los que son miles son los jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen educación, que no tienen salud, que se les ha robado su futuro y de eso no se habla. De una gran pelea que tenemos que dar los organismos de derechos humanos, los partidos de izquierda y un llamamiento a la juventud a organizarse para derrotar esta ofensiva reaccionaria que tiene un denominador común que es contra los jóvenes en este momento, contra los trabajadores que salen a pelear y contra los desocupados, contra la gente que no tiene trabajo, que no tiene viviendas dignas, como lo hemos visto en las tomas como en el Parque Indoamericano, donde lo único que reclamaban nuestros compañeros inmigrantes era tener un derecho a la vivienda digna y la respuesta del gobierno nacional junto con el gobierno reaccionario fascista de Macri fue reprimirlo, fue tener dos compañeros muertos. Entonces, bueno, nosotros creemos que esto es parte de una gran pelea por transformar de raíz esta sociedad porque no queremos que haya un solo pide pobre, queremos tener derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a que todos los trabajadores ganen sueldos dignos, no queremos más tercerización. Queremos realmente luchar contra este Estado que hoy está fortaleciendo su aparato represivo para impedir la emergencia de los que hoy están empezando a luchar y a cuestionar un sistema que está basado en crecimiento récord para los grandes empresarios, grandes ganancias para los grandes capitalistas y miseria para el conjunto del pueblo. Hola, soy Evelyn, militante de la juventud del PT de Sacana Matanza. Y nada, quería comentarles que este evento se da en el marco de la creación del Ministerio de Seguridad que hace unos meses se decidió y se puso en marcha a raíz de las luchas que hubo durante el año. Y viene funcionando con el envío de los 6.000 gendarmes al conurbano bonaerense y acá en La Matanza antes de eso se puso en marcha el plan de la creación de una policía municipal. Que bueno, eso se hace explícito en ver a un gendarme en la esquina de tu casa y lleno de policías patrullando que eso se va a traducir en más casos de gatillo fácil, en más represión cuando salgamos a luchar en cada lugar donde estamos. Que el gobierno ahora está intentando bajar la imputabilidad que eso quiere decir que a los chicos a partir de los 14 años los van a meter en cana. Que a la juventud que ni siquiera tenemos derecho a votar, que ni siquiera podemos hacer política legalmente, ahora nos van a meter en cana. Entonces para nosotros es reimportante desde ahora ya empezar a denunciar eso y como es organizarnos y movilizarnos para pararle la mano y no permitir que se baje la edad de imputabilidad a la juventud. Nosotros vinimos a participar de este festival desde el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras de la UBA que desde un inicio con los compañeros en clave roja estuvimos a la cabeza de impulsar esta campaña en todas las facultades difundiendo lo que había pasado. Incluso Vanessa, la hermana de Luciano, es una compañera de la Facultad de Ciencias Sociales. Y creemos que es muy importante redoblar la apuesta más en un momento donde se sigue criminalizando la protesta social, se persigue a los jóvenes pobres en los barrios y siga habiendo por parte de este gobierno un manto de impunidad en el caso de Luciano Arrúa y tantos otros. En un momento hoy incluso donde el gobierno está avanzando en la acriminación de la protesta social y en la judicialización, hoy en día hace pocos meses a Mariano Ferreira los designó la burocracia sindical y este gobierno es el que mantiene el manto de impunidad sobre sus asesinos como es Pedraza, esa burocracia asesina que sigue libre, no hay ninguno de los imputados que son los responsables y más en un momento donde incluso el gobierno también está mandando la gendarmería a la provincia de Buenos Aires para seguir avanzando en más casos como Luciano Arrúa mientras sigue el gatillo fácil de impunidad de la policía bonaerense, de la policía federal. Así que creemos que es muy importante incluso nosotros que venimos también siendo parte de esta persecución a todos los luchadores obreros y estudiantiles nosotros tenemos las causas por apoyar a los trabajadores de CRAF en el 2009 en la heroica lucha que dieron en contra de los despidos de esa multinacional yanqui nos han iniciado causas que empezaron como contravenciones ahora la justicia quiere pasarlo al fuero penal diciendo que somos delincuentes y que tenemos que ir a la cárcel por haber apoyado a los trabajadores y haber sido solidarios con su lucha nosotros por eso estamos acá para defender la causa de Luciano por su aparición con vida y también para que se termine una vez por todas la criminalización de la protesta y la persecución a todos los luchadores por eso creemos que es fundamental que la juventud tome en sus manos tanto los trabajadores como los estudiantes que luchemos en contra de toda la impunidad que mantiene este gobierno que habla mucho de los derechos humanos pero deja libre a los que desaparecieron a Jorge Julio López a los que desaparecieron a Luciana Rúa que son parte de este gobierno así que vamos a seguir impulsando todas las medidas que sean necesarias para terminar con todo esto ¡Suscríbete al canal!